El Ministerio de Educación Nacional presentó un proyecto de ley para la alimentación escolar que busca garantizar la transparencia de la contratación, bloquear las mafias, corregir y sellar inmediatamente las grietas que tiene el sistema actual y de esta forma asegurar que la comida llegue bien, a tiempo, a todos los niños que más lo necesitan en este país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a organizar las fuentes. En Colombia tenemos una dispersión y un desorden absoluto en la forma en la que se contrata en el país la alimentación escolar y esto tiene que ver con las múltiples fuentes presupuestales. En Aguachica, una contratación con una fuente presupuestal en la alcaldía y otra en la gobernación. Con la que tenemos seis fuentes presupuestales y tenemos que ordenarlos a través de una ley orgánica, una ley de una estructura legal específica. Lo segundo es que debemos intervenir y tener mayor control en el programa. Esto lo vamos a hacer y no lo podemos hacer en este momento. La agencia va a poder contratar directamente en aquellos sitios donde no opere correctamente el programa. Tercero, la contratación no se va a poder hacer a dedo. Estamos trabajando con Colombia Compra Eficiente para garantizar procesos abiertos, transparentes, con múltiples oferentes en los cuales las contrataciones lleven a los mejores contratistas a prestar el servicio de alimentación escolar en el país. A todo esto le pondremos un nombre. Señores, esto es importantísimo. Se va a crear ANA, la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar, con la que solucionaremos los problemas de transparencia, eficiencia y de esta forma garantizar que los productos de alta calidad lleguen a los niños a tiempo. Sin embargo, hace algunas horas la senadora Gaviria ha señalado que el proyecto del Ministerio de Educación es un plagio, el proyecto que ella presentó hace algún tiempo creando la Agencia de Seguridad Alimentaria. Les voy a explicar por qué no es un plagio. Como les dije, nuestro proyecto ANA está orientado a regular el programa de alimentación escolar por medio del cual se atienden a los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato del país, mientras que el de ella busca crear un sistema que garantice la seguridad alimentaria y nutricional de la mujer en embarazo, adultos mayores, desplazados, víctimas del conflicto, es decir, a toda la población colombiana. Los requisitos para la creación de una agencia están especificados por el artículo 50 de la Ley 489 de 1998, que dice que todos los proyectos que crean una entidad deben tener los siguientes componentes. Primero, una denominación para la entidad. Segundo, su naturaleza jurídica. Tercero, la sede. Cuarto, la integración de su patrimonio. Quinto, los órganos superiores de dirección y administración. Y sexto, el ministerio al cual estará adscrita o vinculada. Por eso la estructura de la agencia de la senadora, que toma como referencia a la Agencia Nacional Minera, es muy similar al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación, porque ambos cumplen con esa exigencia legal de tener una estructura y segundo, parten de la Agencia Nacional Minera en su definición. Los colombianos pueden constatar que los textos con los que las leyes se crearon agencias como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema mantienen la misma estructura. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el plagio? En la construcción de un proyecto de ley es necesario definir algunas palabras que tendrán incidencia especial frente a esa ley. Estas definiciones no son de la autoría ni propiedad intelectual de la senadora ni de sus asesores, sino que son tomadas de otros documentos especializados, como por ejemplo, calidad e inocuidad de los alimentos, que es tomado del COMP 113 del 31 de marzo del 2008. Alimentación, la definición es tomada por el Ministerio de Educación de la FAO. Son definiciones que ya están elaboradas, que son de público conocimiento y acceso y que por su precisión técnica deben mantenerse en este tipo de proyectos para que haya unidad de criterio en el tema que se está tratando. ¿Dónde está el plagio? Les vamos a contar algunos de los artículos que tienen casi idéntica redacción y que crearon algunas de las agencias que he mencionado. El artículo que establece la creación y naturaleza jurídica de los proyectos del Ministerio de Educación y de la senadora Gaviria son similares a los de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería. Asimismo, el artículo que establece el domicilio para la creación de una agencia en los casos que estamos comparando son semejantes. Con relación a las funciones del Consejo Directivo, de los casos podemos comprobar que tienen una redacción similar. Por último, las funciones de la Oficina de Control Interno de los casos que estamos viendo tienen las mismas actividades. De aprobarse solo el proyecto de ley de la senadora Gaviria, nos quedaríamos sin herramientas para ponerle freno a las mafias que hay detrás de los dineros de la alimentación escolar. Por eso hacemos un llamado a la senadora para que apoye el proyecto presentado por el Ministerio de Educación, que está orientado a brindar soluciones concretas a la problemática que enfrenta la alimentación escolar en Colombia. Esta invitación, senadora Gaviria, es a que así como nosotros, el Ministerio de Educación ha apoyado su proyecto para la seguridad alimentaria en Colombia, que usted apoye este proyecto que busca resolver uno de los problemas más graves que enfrenta el país en este momento. La dispersión de recursos, la falta de transparencia en la contratación, por lo cual no podemos llegar con alimentos de alta calidad a los niños del país. ¡Gracias!